Hicimos la invitación a través de nuestro programa y por supuesto nosotros no podíamos faltar. Estamos hablando del primer workshop de aparatología, estética e insumos que se realizó en la provincia de Tucumán con un gran éxito aquí en el Hotel del Jardín de nuestra capital. Allí estuvimos con nuestras cámaras y hemos hablado con las personalidades de la estética a nivel nacional y también regional que estuvieron presentes en este primer workshop aquí en Tucumán. Estamos hablando de Cristina Moro, quien es reconocida a nivel nacional, representante de CICEA, presentó su libro también sobre aromaterapia científica. También la gente de la Federación Argentina de Cosmetólogos y Esteticistas y por supuesto también a Rosana López, quien es la organizadora y directora de su escuela. Aquí le presentamos todo sobre el primer workshop de estética en Tucumán. Sí, aromaterapia científica viene pegando fuerte a partir de trabajarlo como medicación que apunta al cerebro límbico. Entonces todo lo que es estética tiene que ver para organizar que lo de afuera esté tan lindo como lo de adentro. Entonces es un arma importante con el que cuestan las esteticistas para poder llevar a cabo su trabajo. Cristina, ¿cómo logramos esto? Comentarle a la gente que ve nuestro programa, que se dedica a la estética y a la salud, ¿cómo se puede lograr esto a través del aromaterapia? Bueno, a través de recibir masajes, de trabajar con aceites esenciales, de levantarnos y tomar contacto con un aroma que nos hace bien. El aroma marca el humor, así como tenés como los hindúes marcan los boyas, son los humores, a nosotros nos marcan los aromas el humor. Y muchas veces entras a un lugar, no sabés por qué, te pones de mal humor, te empieza a doler la cabeza. Y también entras a un lugar y no sabés por qué, o la cercanía de alguien te cambió la vibración, estás más contenta, te cambió todo, porque evidentemente ese cerebro límbico recordó algo lindo vivido a través del aroma. Y bueno, hoy se están haciendo centros de investigaciones importantes en todo el país y en el extranjero también. Trabajamos con el Energy de Londres directamente y hacemos todo tipo de avances en salud y belleza a través de los aromas. La consigna es, verse linda por fuera y excelente por dentro. Bueno, y acá en Tucumán, las profesionales de la estética van a tener la posibilidad de tener este curso, esta preparación para aplicarlo aquí en nuestra... Sí, sí, y más económico que en Buenos Aires. Inclusive, es una primicia, junto con la presentación del libro, lo que estamos haciendo es, bueno, renovando todo un plantel de gente joven, que la gente joven empiece a conocer, empiece a practicar lo que es la salud a través de los aromas y cómo el aroma modifica actitudes, no solo actitudes con los demás, sino de pronto actitudes con nosotras, que nos miremos al espejo y empecemos a sentirnos más lindas, mejor, nos veamos a lo mejor lo que nunca vimos en nosotros. Tiene la comuna representante del país de lo que es la estética, de lo que es la salud. ¿Cómo analiza lo que fue el crecimiento que ha tenido en los últimos años, en la aplicación no solamente de la aromaterapia, sino de todos los elementos que tienen hoy los profesionales esteticistas? Yo te diría que en todo el mundo es un cambio importante, pero en la Argentina tenemos la particularidad de ser muy coquetas y de estar muy atentamente a todos los detalles. Y si bien la gente es amante de la belleza, todos nos dicen lo mismo. En Argentina son fanáticos, y tanto hombres como mujeres. Yo tuve oportunidad de darle curso a chicas canadienses, a chicas americanas, y claro, hasta su actitud era muy dentro de lo que podríamos denominar, ¿qué me importa? Ellas marcaban esa diferencia. Entonces cuando terminaba el curso me decían, ahora vamos a caminar distinto. Y sí, porque la mujer no tiene que perder nunca esa femineidad, y el aroma la contacta. Y nosotros los argentinos tenemos muy buenos profesores, acá tenemos excelentes andes profesionales, y también lo que tenemos es una razón de ser perfeccionistas. Hemos logrado vivir casi en pos de la belleza. Bueno, Cristina, gracias por estar aquí en nuestra provincia, por estar en nuestro programa y recibirnos acá en este workshop. Es un placer, amo a Tucumán, y es un placer venir, el placer es mío. Bueno, Rosana López, un éxito este workshop que hemos promocionado a través de Imagen, y por supuesto queríamos estar aquí. Bueno, comentanos, ¿cómo se cumplieron estas expectativas? Realmente es un éxito, me encanta que la gente participe, me encanta que la gente se interese, que sea parte de esta comunidad estética muy grande que tenemos acá en Tucumán. Así que realmente es muy satisfactorio ver la participación que tiene todo nuestro público de la estética. Rosana, un evento muy especial también tiene que ver con esta escuela de formación de profesionales de la estética. Los primeros egresados hoy justamente con este workshop. Sí, para mí es un orgullo, para mí es una satisfacción muy grande que hoy lleguemos a culminar un periodo de estudio de 2014-2015 con esta colación, y lo más importante de todo es tener el apoyo tanto de la Federación Argentina como de Cristina Moro y de CICEA, que hoy están presentes, que son mis invitados especiales. Rosana, muchas gracias, y bueno, vamos con una de las invitadas, en este caso con Mónica González. Mónica, bienvenida a Tucumán. ¿Cómo estás? La verdad que Tucumán es muy hermoso, me encanta, me encanta el calor de la gente. Bueno, en este caso la FASE está apoyando lo que es justamente la formación de profesionales aquí en Tucumán. Sí, la FASE hace muchos años que viene apoyando la formación de profesionales. Acá, digamos, en el caso de la escuela de Rosana López, ¿cuál es la formación que ustedes están apoyando para aquellas jóvenes que quieren ingresar a este mundo del este? Nosotros a Rosana la estamos apoyando desde la parte de la escuela y en todo lo que es los cursos, y también para que ella siga agrandando su escuela. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por recibirnos acá y bueno, que tengan buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. You turn my ocean deep as blue.